Nadie puede comprenderme No sé por qué será Tal vez quiera esconderme De mi soledad Un secreto en mis sueños Tengo tanto para dar Quizás eres tú mi estrella alcanzar Solo quiero estar junto a ti Tú me haces soñar De una forma especial Y ahora que no estoy junto a ti Solo puedo pensar En volverte a encontrar ¿Dónde estará tu sonrisa? ¿Quién te besará? Mi corazón se lastima Porque tú no estás Un secreto en mis sueños Si pudiéramos verme atrás Tendría mi cuerpo, mi alma y más Solo quiero estar junto a ti Tú me haces soñar De una forma especial Y ahora que no estoy junto a ti Solo puedo pensar En volverte a encontrar Solo quiero estar junto a ti Y tú me haces soñar De una forma especial Y ahora que no estoy junto a ti Solo puedo pensar Un secreto en mis sueños Tengo tanto para dar Tengo tanto para dar Quizás seas tú mi estrella alcanzar ¡Oh! 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 «Oh! Quiero estar junto a ti Quiero solo a ti Solo por ella está junto a ti Junto a ti Te quiero solo, te quiero solo en ti Te quiero solo, te quiero solo en ti Junto a ti